En otros temas, el Gobierno Municipal de Cuauhtitlán y Escal, en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, llevó a cabo la rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario CDC Bosques del Alba y Estancia Infantil Profesora Antonia Franco de Lara. La Presidenta Municipal, Caraleticia Fiesco García, señaló que se está realizando un diagnóstico en los 11 Centros de Desarrollo Comunitario, esto para saber en qué condiciones se encuentran y de esa manera rehabilitarlos. Es por ello que el CDC Bosques del Alba se hicieron estas distintas acciones. Cabe destacar que actualmente se cuenta con un registro de 332 beneficiados en este CDC, donde se ofrecen servicios médico-dental, atención psicológica, repostería, globoflexia, cultura de belleza, yoga, karate, hawaiano, ludoteca y estancia infantil. Asimismo, la Presidenta del DIF, Jessica Jacqueline Villaseñor García, destacó que tienen como objetivo ayudar y cuidar a las familias de Coahuhtitlán y Escal y darles la oportunidad de socializar, de desenvolverse en un ambiente que nos ayude a estar físico y mentalmente sanos. A la reapertura también asistieron la quinta regidora Silvia Nava González, la séptima regidora Yareni Trejo Antonio, el subdirector de servicios educativos del DIF, Julio César Salinas, así como profesores del centro y público en general. Es un honor estar con este extraordinario equipo que hace que esto se lleve a cabo, porque ustedes son quienes nos permiten estar abriendo este espacio para más comunidad, para más familias de Coahuhtitlán y Escal.